...eso no se deprende en la universidad, eso depréndese en los chigres, en acá, yendo al fútbol los domingos, a que sí, paisanos, a que sabéis quién era los estrucas, la delantera y étrica y los cinco magníficos. De toda la vida. Hay que hacer unos cinco magníficos en Morcín, hay que buscar a cinco, hay que buscar un mote para ellos. Oye, pero tú tienes el carnet FIFA como Nuria Bermúdez. ¿Qué fue? El carnet FIFA este. No es que ni madre ni FIFA, ni Fufo, ni Pufo, ni Kiko, ni Kika. Yo lo que tengo son los Tarsietes de la Nimerca y la del Conomato de la Unosa, Carapijo. Pero yo sé más de fútbol y aquí donde bebés que Pepín Fernández, ¿oyiste? Pepín Fernández del Sporting, ¿no? Sí, el que hizo vender aquel en una línea 900 por la tele. No te preocupes, que tampoco falta saber mucho de fútbol para saber más que él. Y es verdad que no es un buen ejemplo. No, no. A lo que vamos, a lo que vamos. Vamos. No lo sé, Carlos, ¿qué fichajes puede necesitar el Madalena Morcín? ¿El Kaká, Ronaldo, Messi? ¿Qué puede faltar? No, de noctámbulos no sobran. O sea, que quiero decirte que... No, hombre, y de fichar a alguien yo creo que a Villa y a Cazorla, ¿no? Yo creo que son jugadores asturianos y que están en la élite y, por supuesto. Y la Berlota y a Cazorla también. Tienen las puertas abiertas. Al Villa y Cazorla tienen las puertas abiertas. A estos pagayos no más que por victoria también. No vais a hacer excepción tampoco con ellos, ¿no? No, pagaremos una fundación. No calla la boca, que a Villa como y paguemos por objetivos no pagamos con la vida, fío. A mi máquina está metiendo más goles el UAG, ese rey, Dios. A mí lo quiere comprar un jequear, a ver, sí, ¿eh? Oye, yo y yo. Luis, dime una cosa. Dime. Como dijera Paquirri que en paz estea, doctor, faiga usted lo que tenga que facer. Así na que, desayme a mí, desayme a mí que faga país, como di samba, porque ya sabré yo capar este guacho. Solo os digo una cosa, ¿eh? ¡Puntos o demos! Dígese, Toño. A ver, para, para, para. Sí, sí, espera, porque estos de aquí atrás parecen de cartón. Pero que mi pa... Pero que estáis pintado, re Dios. Dije que cada vez que yo diga puntos o demos, subimos pa' arriba, porque si no, cago la ley. A ver, Dios, voy a repetirlo. ¡Puntos o demos! Mucho mejor esto, si no van primados, no se fa a vida de ellos, ¿eh? Por eso paguen por victoria. Tienes razón, tienes razón. Pero vamos a ver, con tus ánimos y con todo lo que estamos montando aquí, tenemos que estar en primera regional, por lo menos. Toño, escúchame. Esta puxarra, no un buen traje para cardícopes y cola. Que no se puede, la tele, hay que beber agua. Menos yo que bebo ginebra. O sea, que digo que el año que viene, la primera regional, y en siete años, con el apoyo de la gente a la Champions, ¿no? En siete son. Un, dos, tres, sí, en siete Champions. ¿En siete Champions qué? ¿Que vamos a la Champions League? Que sí, joder. Vamos a la Champions League el año que viene. Mira, no te preocupes, no te preocupes. Ya que estás aquí, quiero que enseñarte un vídeo de presentación de la plantilla de Madalena Morcín, para que los vayas conociendo, ¿vale? Ya yo os tengo echado un poco el ojo, ¿eh? Pero agradezcote... ¡Dai, dai! He hecho un bollín al vídeo este. ¿Por qué sale? Hola, soy Manuel Díaz, entrenador de la Madalena Morcín. Estamos intentando lograr el ascenso a primera regional y puntos jodemos. ¡Puntos jodemos! Hola, soy Pepe, tengo 35 años, soy de aquí de Morcín, trabajo en Gijón, en los autobuses urbanos. ¡Puntos jodemos! Hola, me llamo Sergio, tengo 20 años, soy de aquí de Morcín y soy estudiante. ¡Puntos jodemos! Me llamo Moy, tengo 24 años, soy de aquí de Morcín y trabajo en mecánico. ¡Puntos jodemos! Hola, soy Rafa, tengo 32 años, soy de Oviedo, trabajo en pescadero. ¡Y puntos jodemos! Hola, me llamo Javi, tengo 24 años y soy de Morcín, trabajo en una empresa de logística. ¡Puntos jodemos! Hola, me llamo Jairo, soy de Morcín, tengo 29 años, trabajo en la construcción. ¡Puntos jodemos! Yo llamo Adrián, soy de Soto Reyes, tengo 23 años y soy estudiante. ¡Puntos jodemos! Hola, soy Jorge, soy un natural de Morcín, soy Focanero, tengo 31 años. ¡Puntos jodemos! Hola, me llamo Cholo, tengo 26 años, soy de El Entregos y trabajo en una empresa de logística. ¡Puntos jodemos! ¡Puntos jodemos! ¡Puntos jodemos! ¡Puntos jodemos! ¡Marcaros los campes! ¡Oh, me llamo! ¡Vaya comedia que estamos contando aquí! Como este año no lleguemos a mis socios, ya no sé lo que hay que hacer para que lleguen a mis socios el Badalera Mordillo. Voy a deciros una cosa, como futbolista de élite que fui durante muchos años... ¿De qué te ríes? ¿De qué te... ¿Qué pasa? ¿De qué vos reís? Mira que me hiciste aquí. ¡Ay, la madre que me parió! ¡Fue! ¡Y Zaratanco! ¡Y esta delite! Pero si llevas un coladero, descendiste a toda la tercera que llegue a regional. Vale, vale que el Enense el último año que tuvo en tercera te vayó de portero y acabó de bajar. El Enense, el Antal, Mosconia... ¡Hasta el miedo! ¡Te se dio por tu culpa, Carapijo! ¡Tá igual! Yo lo que quería decirle es que tenéis buen equipo. ¿Y cómo conseguisteis formar este plantel? ¿A base de pasta o cómo fue esto? A ver... No, no, no. Al principio no. Al principio ha sido... La creación del equipo ha sido con gente afín a la zona. Y luego poco a poco hemos venido trayendo gente de alrededores. De alrededores. ¡Abogados! Bueno, daño. ¡Abogados! Oye, tenía yo que preguntarte una cosa hablando un poquillín de fútbol. Esta mañana, de Sol Vivertino, aparcado el 131 Pela Noechi en el callejón de casa. Y llegaron unos desaprensivos, reventaron el aluna detrás, robaron el gato y después, con el gato, robaron en el bar de la esquina. ¿Qué cobertoria legal tengo yo? Pero aquí viene esto ahora, Magdalena Morcín, de tus problemas personales. Esa nota está en el fútbol, algo tendrá que decir. Y abogadro también. Bueno, anda, echa. Vale, unos minutos, un minuto para que aconsejes legalmente. Pero quedaron huelles de atilares o no, Toño. Yo, dame la idea de que esos taratanes ni llevaban guantes ni llevaban nada. Porque el del bar puso una cámara de seguridad porque lleven robando y un día sí, otro también. Y entonces salió yo el caretón allí y yo cuestión de horas que vaya la policía por ellos. Así que digo yo que les huelles, hombre, pa' que enreden el del CSI un poco y justifiquen la subvención. Porque pa' otra cosa ya me dirás tú. Estamos aquí pa' hablar del Magdalena Morcín. Y del Magdalena estamos hablando, estoy paisano, está con ellos. Sí, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a centrar esto un poquitín, a ver que me centré yo. Carlos. Vamos a ver. ¿Quién es el jugador franquicia? ¿Quién es el Ronaldinho de la plantilla? Si hay que poner el nombre a uno. Hombre, hay jugadores, tenemos una plantilla bastante compensada por aquello de que el fútbol lucen más los delanteros. Sí, gracias por lo que me toca a mí de portero. Bueno, ya sabes que los porteros no ganan nunca el Balón de Oro ni todos estos premios. Desgraciadamente eso es lo que hay. Pero que te digo que son más, lucen más o salen más los medios. Los dos delanteros que tiene el equipo, tanto Dimitri, el chico Moldavo, como Javi. ¿Javi llegue de dónde? Javi llegue de Morcín. Uno de Morcín y un Moldavo. Un Moldavo. La delantera unicero. Dimitri jugó en la selección sub-17 en Moldavia, que tampoco es la española ni la brasileña. La selección sub-17 en Moldava. Y hay que promocionar a Rapaz para ver si puede jugar con la soluta. Y luego... Que luego nos lo lleve. Claro, no nos interesa esa publicidad. Mientras paguen, no es verdad, Toño. Mientras paguen. Mientras paguen lo que paga falta, ¿oíste? Mientras paguen, menos poner el culo lo que paga falta. Escúchame una cosa, Toño. Tú. Y lo otro porque hay que negociarlo. Pero digo yo, Joaquín, todos los jugadores son muy majos y hay muy buen equipo. No podría destacar a uno en singular. Ahí puedes destacar por ganas a Pepe. A Pepe y el alma mater, el puyol del mundo. Capitán del equipo. El viejo. El Raúl del equipo. Sí, la verdad es que va a llevar... El que ya no se emborracha. Bueno. ¿Quién? ¿Pepe o Raúl? Pepe. Pepe.